Saludos a todos, yo soy Franji de Producer y el día de hoy les traigo un programa bien importante ya que muchos políticos piensan que la raza latina, o sea nosotros, o la raza afroamericana somos personas que no pensamos por nosotros mismos y creen que nos pueden manipular fácilmente ya sea prometiéndonos programas sociales o cosas gratis y si, muchos hemos caído en esto los políticos nos dicen te voy a dar un aumento al seguro social, un estímulo te voy a dar dinero por cada hijo que tengas, dar, 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 gratis, gratis, gratis incluso aquí en el canal yo he presentado varias de las propuestas traídas por estos políticos y sus promesas una y otra vez, con la esperanza de verlas cumplirse porque es lo que nos han dicho y todos pues nos hemos quedado en la espera por la cual yo me disculpo con todos ustedes, porque nos hemos llenado todos de esperanza para darnos cuenta que han sido esperanzas falsas, yo también he caído en esta trampa y muchos nos cegamos y cada 4 años votamos por las mismas promesas, por las mismas ayudas que nunca vemos cumplirse, nunca se materializan, nunca se hacen realidad pero eso sí, vemos como siempre pues se le echa la culpa al partido contrario esto no se logró por culpa de aquellos otros y como que nada cambia pero vemos algunos que ya estamos despertando, que hemos abierto nuestro ojo que ya nos hemos cansado de esperar el cambio que nunca llega y nos morimos y nada cambia, y cuando vemos que los medios como lo que es ABC, NBC, CNN, MSNBC todos como que se asocian con un solo lado de la política partidista y vemos que ya no hay un balance, que no están siendo íntegros que hace tiempo perdieron la objetividad y lo que tienen es un ataque continuo hacia el otro bando donde antes los medios pues hablaban de las cosas buenas y malas de cada partido ahora pues solo hablan todo lo malo de un lado y todo lo bueno del otro donde antes pues se verificaban la exactitud de los datos y las fuentes confiables y ahora pues lanzan el ataque, dan la noticia basado en prejuicio y después de darse cuenta de que pues se equivocaron como lo hacen una y otra vez pues no hacen corrección, simplemente pasan a la siguiente noticia como si nada pasó pues es la prensa con la que nos ha tocado vivir y pues yo quiero hablar de lo que hizo esa misma prensa en estos días, la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos con la moderadora que es de ABC News lo que le hicieron a Donald Trump y les puedo asegurar a todos que esto fue algo repugnante yo sé que muchos de ustedes ya pues lo han visto en otros canales como esta reportera pues en vez de hacerle preguntas a Trump como se le haría a Biden, como se le haría a Kamala Harris por lo que hacía era atacando a Trump y la pregunta era como te defiendes de esto haciendo la acusación tras acusación y las preguntas que le hacía era como él se podía defender de esas acusaciones si el que estuviera ahí sentado fuera el presidente Joe Biden o Kamala Harris yo le puedo asegurar que las preguntas no fueran acusatorias sino como lo hemos visto hasta el momento, diálogo como decimos en Puerto Rico, bombito al pitcher porque lo único que escuchamos de los medios es que Donald Trump es un racista pero esto lo dicen ahora antes de correr para presidente yo me atrevo a decir que la comunidad afroamericana lo amaba si él era amigo de Oprah Winfrey, Mike Tyson Mohammed, Snoop Dogg, Puff Daddy, Kanye West y de muchos otros todos lo querían pero el momento que él decidió correr por el partido republicano es como si ya se olvidaran de quién él era y ahora pues simplemente es un racista que ha dicho comentarios sobre personas cruzando la frontera de manera ilegal la cual llamó criminales lamentablemente yo sé que esto es difícil para muchos escucharlo pero si tú rompes la ley ya sea en los Estados Unidos o en cualquier nación del mundo tú rompes una ley en ese caso pues la nación lo va a considerar usted como un criminal Trump siempre ha aclarado que él está a favor de la inmigración legal pero no de la ilegal y esa es la ley de la nación tanto bajo presidentes demócratas como presidentes republicanos ha sido la misma ley el que cruce la frontera ilegalmente está estipulado en la ley que no se la inventó Trump que la persona está cometiendo un acto ilegal eso no te hace racista pero no me quiero desviar del tema aquí la pregunta es ¿por qué esta reportera hace todo este ataque contra Trump? tratando de que él se defienda de las acusaciones injustas y yo te voy a decir algo que los medios no te van a decir pero usted lo puede buscar porque es información pública durante la presidencia de Donald Trump él firmó varias leyes y ordenes ejecutivas dirigidas a abordar temas pertinentes a la comunidad afroamericana y a los grupos de minoría nosotros los latinos somos grupos de minoría ahora ¿por qué la reportera no le preguntó sobre el acta del primer paso del 2018? la cual fue una ley bipartidista de reforma de la justicia penal destinada a reducir la reincidencia y mejorar las condiciones carcelarias una ley que proporcionó alivio en las sentencias para ciertos delincuentes no violentos y permitió más discreción judicial en la imposición de sentencia donde la mayoría eran personas sí de minoría y afroamericana ¿por qué no le preguntó sobre las zonas de oportunidad del 2017? donde este programa tenía como objetivo estimular el desarrollo económico y la creación de empleos en comunidades en dificultades mediante incentivos fiscales para inversiones a largo plazo en comunidades urbanas y rurales de bajos ingresos y también estamos hablando aquí de minoría como los afroamericanos ¿por qué no le preguntó sobre el financiamiento permanente para universidades y colegios históricamente de color? donde Trump firmó la ley Future en el 2019 que proporcionó permanentemente más de 250 millones al año a estos colegios de minoría y otras instituciones que también sirven a minoría donde también Donald Trump firmó una orden ejecutiva para aumentar el apoyo federal y el acceso al capital para estas instituciones ¿por qué no le preguntó sobre los indultos y las conmutaciones de sentencia? de varias personas, muchas de las cuales eran afroamericanas cumpliendo largas sentencias por delitos no violentos como por ejemplo Alice Johnson ¿por qué no le preguntó sobre la capacitación vocacional y desarrollo de la fuerza laboral? ya que a través de órdenes ejecutivas e iniciativas Trump promovió la capacitación vocacional y los programas de aprendizaje destinado a mejorar las habilidades y las oportunidades de empleo particularmente en comunidades desatendidas o sea, minorías ¿por qué no le preguntó sobre la orden ejecutiva de la reforma policial del 2020? la cual fue en respuesta a las protestas por la muerte de George Floyd donde Trump entonces firmó una orden ejecutiva destinada a fomentar mejores prácticas policiales donde incentivaba a los departamentos de policía cumplir con ciertos estándares de certificación sobre el uso de la fuerza donde también creó una base de datos para rastrear a los oficiales con quejas excesivas sobre el uso de la fuerza y promovió el uso de trabajadores sociales para casos no violentos relacionados con adicción y falta de vivienda ¿por qué no le preguntó sobre los fondos de becas de oportunidades? la cual fue una ampliación del apoyo federal para iniciativas de elección escolar incluida becas para familias de bajos ingresos para asistir a escuelas privadas lo que algunos argumentan que proporcionó mejores oportunidades educativas para estudiantes minoritarios ¿por qué no le preguntó sobre la coalición de revitalización urbana? que fue destinada a restaurar y rejuvenecer áreas urbanas abandonadas con un enfoque en mejorar las condiciones en los centros urbanos que predominantemente tienen poblaciones minoritarias así que estas son algunas de las acciones realizadas por la administración de Trump por el que llaman racista para abordar algunos de los problemas enfrentados por la comunidad de color y los grupos minoritarios sin embargo pues no se escucha hablar nada de esto en los medios solo de lo racista que es este hombre y que no hace nada por las comunidades de minoría déjenme saber sus pensamientos en el área de los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡All the way to the White House! I swear to you I think she's totally beautiful and great I never met her before I swear I just this all started with the People magazine so here's the start